La eutanasia, a diferencia de otras formas de morir, la eutanasia es el acto médico que se lleva a cabo a petición expresa del paciente, también esto es muy importante señalarlo, que por diferentes razones, puede estar desahuciado, puede simplemente estar viviendo con un permanente constante dolor o sufrimiento, el médico lleva a cabo este acto para quitarle la vida y evitarle una agonía prolongada, en cambio la muerte digna es algo muy diferente, ¿por qué? Porque morir con dignidad para algunas personas puede ser morir con dolor, parece mentira, pero todavía hay quienes creen que una muerte bélica es una muerte digna, para otras personas morir con dignidad es morir en su casa, rodeado de sus familiares, evitando en la medida de lo posible el dolor, varía mucho lo que se cree que es una muerte digna de un país a otro o inclusive de una persona a otra, porque todos pensamos diferente y tenemos un concepto diferente de dignidad, entonces pues para los que es digno morir con dolor yo creo que hay que dejarlos que mueran con dolor, para los que es digno morir trabajando o morir en la guerra, en fin, cada quien tiene su idea de la dignidad y es necesario respetarla siempre y cuando no se haga un daño a un tercero, pero la muerte digna sí es un concepto muy muy amplio.